Bueno, ahora estoy en este puente para mostrarte un poquito más. No hay olas, parece una laguna esto. ¿Ves? Muy transparentes, no sé si puedas ver las piedras. Y como te repito, ahora no es época de verano, pero después todo esto se llena toditas de unas casitas que se llaman las Strankov, donde la gente toma, entre comillas, sol, pero es como una casita con techo, con puertitas, porque hay mucho viento, entonces se levanta la arena y le caen los ojos, todo un drama. Pero bueno, te muestro esta belleza, el mar Báltico y al fondo está Dinamarca, imagínate, qué increíble. Bueno, espero que te guste. Y ese sonido de las gaviotas, del agua, del mar. Pero como te repito, no hay olas. Ahora piensen. Vamos a ver el otro. Claro. Vamos. 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 Gracias.